Hola amigos de Periscope, vamos a dejar nada más constancia, pedimos apoyo de una unidad y grúa para varios carros que están aquí obstaculizando la banqueta, tenemos aquí 50 minutos y no llegaron, ya nos vamos a retirar, pero pues queremos dejar la constancia de los carros que están aquí. Hola, buenas noches. Esta calle es Paseo Ensenada y Pizarra, aquí tenemos otros y pues completamente obstaculizada también con una venta. Aquí ya está oscurito. O sea, y aparte, las cruzamos, ¿no? Aquí tenemos otro. Creo que todos son de placas americanas, ese también. ZJTA, W26, Ford. Creo que todos tenían placas americanas, ¿no? Ya se movió, pero ¿cuántos fueron? Pues como siete carros en la banqueta. Y pues nunca llegó el apoyo. Ah, mira, para que veas, también placas americanas. Y este siempre también está aquí. Pues bueno, ya nos vamos a retirar. Vista del éxito no obtenido. Y que, pues, nunca llegó. A ver, ahorita veo unas luces, de verdad. Este se ha subido nomás tantito, ¿verdad? Sí. Pero nomás tantito. ¿Y ya no se veía placas? Ah, pues este con mica para que no se le vea la placa, pero es... No tiene placas. ¿Qué es eso? Pues bueno, aquí tenían un buen lote de placas sobrepuestas. Este, vehículos completamente sobre la banqueta. Y pues nada, entonces, pues ahí para entregarle después este reporte a nuestro director de seguridad pública, Tomayor. Entonces, pues vamos a estar haciendo un reporte diario. Pues muchas gracias. Hasta luego.